Bueno, contamos lo que está pasando. Ha salido a través de un comunicado el representante de Ben Affleck, estamos hablando de Jen Allen, y ha dicho, mi querido Mario, que no es cierto, no hay romance. La misma persona ha dicho que ni tan siquiera está seguro de que se conozca. Estamos hablando del supuesto romance o amistad de Ben Affleck con Kit Kennedy. ¿Recuerda que lo estábamos conversando el otro día, la chica de 36 años? El capítulo 27 de esta novela, ¿cómo no va a conocer a una niña del clan Kennedy? La hija de Robert Kennedy Jr., candidato que acaba de retirarse de las elecciones y está apoyando al expresidente Trump. Pero es más, Mario, es que se han visto fotos, imágenes de ellos compartiendo. Entonces, ¿a qué viene este comunicado? Después dice que no estaba bajo el estado del alcohol, ¿no? Bueno, te cuento. Barbie ha lanzado una muñeca honrando la trayectoria musical de nuestro querido Divo de Juárez, Juan Gabriel, Mario. Una muñeca que está vestida, el vestuario que utilizó, bueno, semejante al vestuario que utilizó Juan Gabriel en uno de sus conciertos emblemáticos en la Ciudad de México, Bellas Artes. Ahí pueden ver la imagen en pantalla, una muñeca Barbie muy linda en conmemoración y recordando a nuestro querido Juan Gabriel. Ese es el traje que utilizó en Bellas Artes, ¿no? Es alegórico la ropa que usó Juan Gabriel, pero lógicamente puesto en una Barbie. ¿Tú jugaste con las Barbies o no? Yo jugué, yo jugué con las Barbies. Tuve como dos o tres Barbies. Sí, claro, y me encantan, muy bonitas. A dos de mis cinco hijas les encantó en su momento las Barbies. Se pusieron en un momento como un objeto de colección. Sí, claro que sí. Y este también se puede coleccionar porque es la Barbie recordando a nuestro querido Juan Gabriel. Y Mario, óyeme, la próxima noticia. La verdad que este niño como que tenemos que hablar de él casi todos los días. Capítulo 29 de la novela, ¿de quién? En una reciente entrevista le preguntaron, bueno, ¿quién es tu favorito? ¿Christian Castro o Luis Miguel? ¿Y sabes lo que contestó? Bueno, Christian es muy gracioso. Y Luis Miguel, la verdad que cuando estaba famoso yo no había nacido. Ah, caray, le dijo viejo a Luis B. Y gracioso a Christian Castro. Estamos hablando de Christian Nodal. Eso fue lo que dijo recientemente en una entrevista. Christian Nodal está en los veintipico, ¿verdad? Sí, claro. Es un jovencito, pero está horrible, ¿no? Es como cuando le dicen a uno, te veía desde que estaba empezando a caminar en la televisión. Entonces, ya te dijeron viejo. Ay, bueno, y tenemos que felicitar a Cristiano Ronaldo, que nada de viejo, aunque ha dicho ya al igual que Messi, que está pensando en retirarse. Sí. Ha llegado a los novecientos goles, mi querido Mario. Ah, caray, tengo que verlo, el último. Sí, y la UEFA, bueno, lo va a premiar por ser uno de sus máximos goleadores y haber ganado cinco torneos de la UEFA, la Champions. Ah, caray, cinco Champions League. Sí, impresionante. Llegó a los novecientos goles. Sí. ¿Será que llega a los mil? Ojalá que sí es. Bueno, sí puede llegar. Se están haciendo esfuerzos, ¿no? Para que continúe en ese equipo. Mire, hay que decir que Cristiano Ronaldo, con el deseo que tiene de seguir adelante y haciendo lo que está haciendo. Lo puede lograr. Puede lograrlo. Este encuentro que hacemos diariamente, mezcla de radio y televisión, con sonido y con imágenes, es gracias a un equipo que está detrás de nosotros. Uno de ellos está de cumpleaños, que tú lo quieres muchísimo. Claro que sí. No lo estamos viendo en pantalla, pero es nuestro querido Alex, que está de cumpleaños, nuestro sonidista. Gracias, Laurita. Seguimos en radio y en televisión. De vuelta a casa en Z92, de 3 a 7, programa número uno de Sintonía en el Sur de la Florida. Me honra compartirlo contigo. Y aquí en Mega TV, con las noticias donde se decide la política. Un abrazo, Lauri. Un abrazo y felicidades para Alex. Seguimos con más. No se vayan. Tenemos mucha más información al regresar. Gracias.